¡Adiós! ¡Adiós! Pero pocos como yo siguen en la lucha Tú, tápate los cartones con la capucha Esto es lo que suelto, hermano, escucha Eres un tontito, no te he hecho Ni los céntimos para la hucha No voy a hacer una lucha El feta sucio, el feta sucio, sí, sí El feta sucio, sus rimas son sucias Después del flow, dime que viene Nada, por eso mismo estoy yo Ya, ya, ya Después del flow, dime que viene No es Fene, es Fene López Cruz Entonces hasta U siempre aquí te entretiene No es genética Se llama, aprende la que es métrica Si llamas a aclamar la estética Que no tienes tú, que tampoco aquí tienes nada Feta sucio, floto, choco, loco Estas asaparrafadas Te quedas en nada con las gafas Yo te rompo el cristal Soy el artista y la instrumental en la pista ¡Cambio! Sí, sí, loco, sí, yo soy un bingo En el Opecru de mi ataúd Tiene más sentido que Telecinco No, loco, me han abierto los ojos Creía que yo era distinto, perro Estoy cruzando al verde, blanco, rojo y negro Loco, yo a ti te encierro Llevo la pala Sí, estoy de celebración Por eso lo celebro Te cago en totos muertas Última De celebración Te inventas el vocabulario, el Mario, ¿no? A diario trae la mierda siempre más distinta Yo pongo la quinta marcha Pintas para tragarte mi salsa Nuestro es blanca Mi rap, sabes que nunca se estanca Yo te clavo tres express Dan canciente clavas Crees que te estancas Que poco a poco el cabrón de eso Y nace el rap Joder, yo sobre el ritmo ¡Cofiemos! ¡Una bulla por partir! ¡Cofiemos! Se te cae el chorro En tu cara me corro No paras con las hombro Será sucio, hermano Alcarga si los nombro Sabes que soy un taladro Yo encuentro siempre hasta el propio Tú no puedes pillar Esta mierda que aquí ya se clava No puedes joder Porque sabes que yo siempre voy Como en la ruta al lava Te clavo el bien Doble el oble Mal el cabrón de estoin Hace trap Corto tu cuello por labial Yo me invento el vocabulario El Mario no, loco Yo aquí soy Luigi Y tú eres mi champiñón Que le tiras por guarro No hagas tiquiridí Que no eres el cícer Ni yo el zarro No lo sé, esto es mi ajarro Es lo que suelto, hermano Y yo aquí te agarro Te amarro al barco Y el capitán aquí soy yo Tú solo un tontito Que estás frenando mi suelo Que estoy fregando tu suelo Suelo hacer rap del bueno Consuelo, sueno, cremon Cada vez que saco el cremon Y yo, sabes que mi rap Siempre cae con el trueno Tú te distraes En la rap No puedes controlar lo bueno Es el asustio Sabes que ella se convierte en teus Te tiro el rayo Te callo, estoy en el Bernabéu Nunca aquí me rayo Porque en el rap Siempre digo adeu Aquí le avasallo, hermano Sabes que el rap Es mi hermano Tó bueno, tó bueno Pero dime algo a mí Que eres el de la izquierda De los Randy MC Te tiro yo Y tú te piras Por gente como tú Los noventa Son una mentira Hoy en día Lo que se vive en la calle Tú no lo sabes, curras Pero estarías en la calle Si fuera por tu padre Yo currando de contable Y contando los años Que me quedan Un tiempo Un ruido, por favor Tenemos a Z-Kazuki Tenemos a Cardos Jurado, por favor Tres, dos, uno Ha pasado Cardos Seguimos Un ruido, un ruido Maqui Y cada uno Ma пойд Demas Gracias.